Mucho bien, se estima que 600 teléfonos celulares se roban al día en el país, pero por cierto, víctimas de la delincuencia que se vive en el país también relatan esa experiencia negativa con los robos en las calles y en las unidades del transporte colectivo. Un aproximado de 61 denuncias son presentadas ante el Ministerio Público de forma diaria, esto por el delito de robo de teléfonos. Y es que hay varias personas que se presentan a esta unidad a presentar las respectivas denuncias porque de forma constante han sido víctimas de estos asaltos. Si me comenta, ¿cómo se ha visto usted afectada con este tema de la delincuencia y los robos que se registran en el país? Pues bastante mal porque a mí aquí en la Cuarta Avenida estaba con mis niños cuando me arrancaron mis argollas. Y como a los dos meses tal vez, iba para que mi mamá se había enfermado y en ese momento yo venía apresurada y me salió una mujer y dos hombres aquí por la Novena Avenida. Y igual me pusieron cuchillo y me quitaron el dinero y mi teléfono que llevaba. O sea que usted ha sido víctima ya en varias ocasiones. Así es, varias veces me han asaltado, ¿verdad? Y está pues tremenda la delincuencia, ¿verdad? Porque uno ya no puede andar tranquilo. Porque a temor, ¿verdad? Ya ni puede uno comprar nada, ni usar ni nada de valor, ¿verdad? Por todo lo que está sucediendo. ¿Cómo ve usted la seguridad? ¿Donde la asaltaron? ¿Habían agentes de la policía? Sí, habían. Y yo de igual manera me aboqué a una radiopatrulla y les comenté y me dijeron, ah, ellos ya hicieron lo del día. Me dijo, ahorita ya se fueron a encerrar y ahorita pues ya no los vamos a encontrar. Fue la respuesta que me dieron. ¿Usted no le ayudaron? No, en ningún momento. ¿Usted presentó denuncia en ese momento? Sí, ya presenté denuncia. ¿Ya le dieron respuesta? Pues por el momento todavía no. Imagínese usted si uno ve como solución presentar una denuncia ante el Ministerio Público o ante la Policía Nacional Civil y que le den esa respuesta. Uno mejor ni siquiera presenta las denuncias. Y es que no solo personas adultas se ven afectadas con este tipo de asaltos, sino adolescentes también que van en busca de su trabajo. Con imágenes de William Álvarez, reportó Vivian Vázquez.